En esta temporada que empiezan las bajas temperaturas, muchas personas tienden a resfriarse o enfermar de las vías respiratorias, por lo que acuden a las tiendas herbolarias o personas que se dedican a vender este tipo de productos. Aquí lo que vienen buscando es un compuesto que tenemos que se llama pulmonar, el cual contiene flor de gambilia, el gordolobo, orosuz y también llevan mucho lo que es el jengibre, eucalipto, alcanfor, la canela y entonces hacen una infusión de lo que es la canela con el jengibre, lo mezclan y eso es lo que prácticamente están pidiendo más, así también el gordolobo, como lo había comentado, el eucalipto y el canfor. La ciudadanía acude todavía con las personas que venden este tipo de hierbas, las cuales aseguran, las y los expertos en el tema, que hay que saberlo consumir en las cantidades correctas, ya que puede ser perjudicial en caso de excederse. Dependiendo, ¿verdad? Porque hay gente que le pone bastantito o le gusta ponerle más poquito, porque a veces también las hierbitas sí nos ayudan, pero si tomamos en exceso también nos puede dañar. Pónganse que lo podemos tomar unas tres veces por semana, suspenderlo y luego volver a tomar. También hay hierbas para el riñón, para la diabetes, para muchas enfermedades. Acusen que en la pandemia muchas personas se acercaron a las hierbas para tratar la tos y algunas enfermedades de las vías respiratorias. Sin embargo, en este año no ha sido como en otras temporadas. Sí, ha venido algo de gente, pero no como en otros años, que realmente sí venía un poquito más. Pues probablemente por la inflación, ¿no?, de cómo está la situación económica en el país, probablemente esa sea una de las causas por la cual no ha asistido a las personas. Pero todas las hierbitas sí ayudan. Aquí muchas personas vienen a buscarla. Lo curioso es que a veces una hierba, según nosotros, tenemos que sirve para, por ejemplo, para el riñón, y hay gente que dice que le ha ayudado para el azúcar y así. La hoja de memela, muchos lo compran para el riñón, pero también hay otros clientes que vienen y lo compran para la diabetes. Dicen que les va a ayudar. Invitan a la ciudadanía para que acudan nuevamente con los comerciantes que se dedican a vender este tipo de productos y para que compren en el mercado, ya que resulta económico el utilizar este tipo de tratamientos. Los invitamos a que vengan aquí al mercado del centro, aquí a Juan Sabinas, y los esperamos, aquí podemos encontrar los diferentes tipos de planta que tenemos acá y algunos otros compuestos medicinales como para la diabetes, riñones, triglicéridos, colesterol, ácido úrico. Bueno, aquí prácticamente tenemos las diferentes infusiones, como las pueden ustedes ver aquí, cada una de esas bolsitas vale 15 pesos, ya cuando es un compuesto 25, y el compuesto un poquito más alto que es para el ácido úrico, pues lo podemos encontrar alrededor de 60 pesos. Con imágenes de Christopher Canter, Padre Tachiapas, Eric Chandomí.